La verdad que es un día de felicidad, o sea, traspasar la escuela en todo lo que tenga que ver con estos contenidos que se llaman transversales, pero que a su vez yo pienso que tiene que ver con un estilo y una forma de vida, que es convocar a la paz. Es un día de mucha emoción para todos nosotros, porque no se trabaja solamente hoy, sino que se convoca a la multiplicidad de religiones que tiene nuestra ciudad, a prácticas de amor que nosotros a veces nos conocemos y que los papás enseñan en sus hogares, desde charlar en la mesa, de juntarse los fines de semana, hacer música, todas esas cosas también nos involucran y nos hacen formar y ser mejores ciudadanos. Esta práctica de justamente la paz la decretan, es porque los chicos han escrito sus leyes y coinciden con el decálogo exacto de Gandhi, que es la última parte del Día de la Paz que está organizada exactamente con la gente de Malvinas, los excombatientes de Malvinas, que vienen y explican a los chicos el porqué de la paz, la funcionalidad en lo largo de nuestra vida, desde que nos levantamos, a decirle la paz al vecino, de tener buenos pensamientos, del no a la queja, de la comodidad, que es un insulto realmente al crecimiento de cualquier niño. Entonces, hoy a las 4 de la tarde, en el momento que estemos haciendo todas las actividades que después te voy a contar de qué se trata, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Neuquén y en la ciudad de Cipolleti, al mismo tiempo vamos a estar haciendo lo mismo. Este tipo de coordinación tiene que ver con que se sepa de que no estamos aislados, no podemos crecer como células aisladas. Entonces, las chicos de Buenos Aires ya a las 4 empezaron a preparar sus globos, hay un colegio secundario que empieza a preparar sus grafitis, y acá en la ciudad también convocamos, por supuesto, a nuestros compañeros de otros colegios que vienen y saben de que este es un ejercicio, se llama aprendizaje colaborativo, se llama aprendizaje desde la participación, una escuela encerrada no sirve, un director detrás de un escritorio tampoco, esto se hace relevando saberes para saber que la educación se transforma en tanto se oye al otro, no hay otra forma. Entonces, desde este lugar es que nos preparamos, ayer por ejemplo participamos de una sesión de cuencos de un primer grado, donde nos enseñaron a cantar canciones que simplemente se trataba de respetar al sol, de respetar a la vida, se van a dividir hoy, por ejemplo, en tres partes, el primer ciclo va a estar debajo de nuestros pinos, acá adelante, con las mesas y las mamás y todos los compañeros trabajando, y van a tratar el tema del amor a la naturaleza. Segundo ciclo, el amor de la paz en la familia, porque nosotros ustedes saben que trabajamos el bien superior del niño con el juez de paz, con la gente de derecho integral, con este resguardo que significa que si hay un derecho tiene que ser respetado, y tercer ciclo que va a trabajar la paz en el mundo. Para ellos trabajaron a lo largo de todo este tiempo los refugiados en el mundo y de qué manera son tratados, los valores y derechos de los estados, de qué manera deben comunicarse para lograr una Latinoamérica totalmente mancomunada. Entonces, trabajar el día de la paz quiere decir mirarnos cara a cara y ver qué nos proponemos, porque cuando convocamos a la paz significa que algo nos va a transformar.